hola saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review más sobre uno de mis automóviles de colección y ahora le estoy trayendo a la novena entrega de la colección dakar así es la novena entrega de esta colección que ya va a la mitad o sea ya va casi en la mitad quiero decir yo ya les conté eso y en esta ocasión revisaremos el volkswagen race tuarec 2 año 2010 y bueno que les puedo decir sobre este gran automóvil bueno este automóvil tal cual les dije es un volkswagen race tuarec 2 y es de la edición 2010 del dakar la segunda la segunda edición del de este rally que se disputó aquí en chile y entre argentina y bueno aquí podemos verlo podemos ver que rueda perfectamente sin ningún problema como sabemos el piloto de este automóvil es el español carlos sainz hijo de o sea no papá del papá del del también piloto español pero que corre en fórmula 1 carlos 6 júnior que actualmente corre en el equipo en el equipo toro roso en fórmula 1 y además como sabemos carlos sainz aparte de ser el ganador del dakar en el año 2000 2010 porque como sabemos sainz fue campeón precisamente en el dakar con este vehículo con el tuarec en el dakar como sabemos sainz también fue campeón dos veces en en el rally mundial con el equipo toyota como sabemos además había competido sainz había competido también en en el en el rally mundial aparte de haber competido con toyota de competido con lancia subaru ford y citroen y le reitero que fue campeón de rally con el equipo toyota en los años 1990 y 92 y además como sabemos aparte el volkswagen tuarec también tiene una buena historia en el dakar como sabemos la primera vez que ganó el dakar el volkswagen tuarec fue en el año 2009 año de la primera edición del dakar aquí en sudamérica fue de la mano del sudafricano jim y el de villars y le seguía mark miller de eeuu y después al año siguiente el ganador fue fue también con un fue también del equipo volkswagen fue precisamente con este auto el español carlos sainz en el año 2010 seguido de el qatar y nacer a latilla y seguido del estadounidense marc miller miller y después el qatar y nacer a latilla consiguió la tercera y última victoria consecutiva del tuarec en el dakar bueno aquí pueden verlo como pueden ver de color de color azul y color plateado como ustedes pueden apreciar podemos ver entre sus detalles que por ejemplo ahí tiene el logo de red bull la bebida energética red bull aquí en el capó y la punta del capó está el 303 y el precisamente el 303 en la etiqueta del del rally dakar del 2010 que se corrió precisamente en argentina y chile podemos ver además que tiene podemos ver que tiene dos locos de castrol encima de las luces delanteras podemos ver que tiene además dos locos de pf goodrich una marca neumático que ya no existe que era marca hermana de la francesa michelin podemos ver que en el radiador está incrustado el logo de volkswagen de la wv ahí dice ultimate que no sé qué será podemos ver que tiene otro 303 acá con el logo de personal una compañía telefónica un operador telefónico argentina y dos locos del dakar pequeños más el logo de total en me en el medio podemos ver que tiene otro logo de red bull acá en en este costado tiene aquí aquí un 313 la derecha 303 en la izquierda 303 acá en el techo y otro 303 pequeño aquí en la parte trasera y además podemos ver que tiene sus espejos retrovisores de color blanco esto no sé qué será debe ser no sé qué será esta cosa negra que tiene tiene su toma de aire en color azul podemos ver que tiene dice tdi que es el motor que usa este vehículo y ahí dice ahí tiene un logo de volkswagen aquí tiene otro aquí también y aquí también y otro logo de tdi y ahí dice eso no sé qué será wings for life debe ser alguna de una fundación creo que es wings of life o sigo no dice si winds for life que es una fundación creo y bueno también tiene otro logo de red bull y ahí dice hay una bandera española con los nombres del tanto el piloto como del navegante ahí podemos ver que dice ultimate estos mismos detalles de este otro lado los mismos detalles en ambos costados podemos ver que tiene unas luces rojas y blancas las blancas son de retroceso y las rojas son de freno también tiene un inter también tiene su intermitente en color naranja como todos los vehículos y de color rojo también otra luce podemos ver aquí atrás el pequeño logo de volkswagen y ahí la placa patente o placa matrícula como quieran decirle dice w w o sea w 424 mc y bueno todo todo lo que entienden de este modelito y bueno yo ya les dije puede rodar perfectamente y ahora vamos a continuación a hacer unos comparativos vamos a continuación a hacer unos comparativos en este caso lo vamos a comparar junto con mi peyot 2008 dkr del año 1015 podemos ver que son exactamente de las mismas dimensiones del mismo tamaño como ustedes pueden apreciar que son casi iguales en tamaño y en altura el techo y todo eso ahora otro comparativo más ahora va a ser con uno más grande en este caso ahora con un camión el camas 4326 de la edición 2015 también podemos ver podemos ver que son de ancho es un es algo diferente pero de largo es casi la mitad casi la mitad tiene de largo y este a este otro vehículo como ustedes pueden apreciar ya que este es un camión y este es un auto y un camión es más alto que un auto como ustedes pueden apreciar y bueno recomendarlo bueno 100% recomendable yo ya dije 100% recomendable la colección tanto para todos los fanáticos del rally dakar y también para todos los fanáticos de los autos y también les puedo decir que la colección es 100% recomendable tanto como las mismas entregas y todo eso así que los que la están juntando sigan juntándola hasta llegar a la última entrega así que les deseo suerte y sigan comprándola en sus kioscos más cercanos y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo espero que les haya gustado soy tefe coyote f1 acuérdense de cuando vean este vídeo y todos mis vídeos de comentar pinchar en me gusta y suscribirse adiós espero que los haya disfrutado chao camifuera chau